Era la primavera del verso pálido De mis años de promesas y desengaños Cuando comprendí que había llegado El momento de alejarme de mi pasado La vida me ha enseñado a ser discreto Sereno, complaciente, equilibrado A cambio de mis sueños me han dejado Un sitio para el vicio y el pecado Yo quería ser mayor Quería ser mayor Quería ser un hombre habilitado Yo quería ser mayor Quería ser mayor Y ya no ser un niño malumbrado Un domingo de abril Tome coraje Y me marché dejando mi mejor traje A verme con la vida cara a cara A conocer el mundo de madrugada Yo quería ser mayor Quería ser mayor Quería ser un hombre habilitado